Gracias por comprometerse con este movimiento que se llama Yo Me Muevo. Yo Me Muevo tiene ya algunos años y algunas elecciones donde organizaciones de la sociedad civil en todo el país buscamos que los candidatos se comprometan con un desarrollo sustentable, con movilidad peatral y ciclista, crecimiento de la ciudad como denso, mixto, gobiernos transparentes y obviamente impulsar la promoción de la bicicleta y de mayor infraestructura para el peatón, seguridad peatonal y ciclista y más inversión para la movilidad sustentable. Por eso yo creo que es importante que cada vez más candidatos se comprometan a este tipo de iniciativas. En algún momento yo creo que estaban fuera como de... eran más difíciles de que firmaran, eran más difíciles de comprometerse. Yo creo que ahorita ya como parte de los objetivos de la ONU, incluso presupuesto del Banco Interamericano, del Banco Mundial, cada vez se va viendo más como una realidad. Ahora el chiste es como que no nada más se comprometan a generar infraestructura, sino que también se comprometan a generarla bien, de una buena manera, para que haya cierta continuidad y cierto crecimiento. Yo creo que a todos nos interesa que las ciudades vayan mejorando, vayan creciendo de una manera de organizar. Este compromiso se trata exactamente de eso. ¡Gracias!